¡Suscríbete al canal! Un regalo dado por Dios a su querido padre Elías Sosbaz que hoy se encuentra esperando el sonar de la trompeta para entregarle cuentas al Señor Dios Todopoderoso y que hoy sigue el ejemplo su hijo Moisés Sosbaz en el área ministerial bendiciendo sus vidas con estos padres. ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Aleluya!